Son una figura imprescindible en el verano de muchas familias y hoy el Ayuntamiento ha querido rendir homenaje a esos abuelos con una actividad en el Parque Abelardo Sánchez para nietos y abuelos. Va a haber unos cuentacuentos también didácticos para mejorar y hacer conciencia de un consumo responsable, que responsable en definitiva significaba muy aparejado a la palabra abuelo. Una responsabilidad, más bien una tarea, la de cuidar a los nietos en época estival, que dicen rejuvenece. Que nació, cambiarlo muchas veces, antes iba mi mujer y yo. Otros días por no molestar a mi mujer iba yo solo y si hacía lo que hiciera, tendría que cambiar. O sea que sin problema este lo tengo como si fuera hijo más que nieto. Parece ser que estás como criando otra vez a tus hijos y se hace a gusto y muy contenta. Dicen los abuelos son padres dos veces, eso sí, lo hacen de un modo diferente. Pues cuando vienen los nietos, vienen en una edad que te pilla más tranquila, la vida la ves de otra manera y entonces es totalmente diferente. Disfrutas los ratos que los tienes muchísimo más. Creo que los abuelos estamos para mimarlos y los padres para educarlos, porque si están contigo un rato y les vas a estar echándole la bronca y diciéndoles pues tampoco es eso. Esto es verdad, te mima la abuela, aquí entre tú y yo. Más o menos. Sabiduría que no solo transmiten de abuelos a nietos, en ocasiones son los niños los que enseñan sus aficiones a los mayores. ¿Se maneja ya bien con esto del internet y los ordenadores? Le estoy enseñando. Y no necesariamente hace falta tener un abuelo carnal. Yo no tengo a mis abuelos de sangre, pero tengo gente que hace también. Es una actividad que podemos hacer todos juntos para pasarnos lo mejor. Una jornada este día del abuelo en el Parque Abelardo Sánchez para homenajear a nuestros mayores y disfrutar de lo mejor de cada generación.